Así es, en realidad es una oferta muy interesante que nos ha planteado el Banco Credit Coop, donde nuestra cámara tiene su cuenta corriente y su gerente nos ha planteado que frente al lanzamiento de un sistema de cobro de CIPAGO, nos invitaba a adherirnos como cámara y a todos los ferreteros en particular. A todos los colegas que estén mirando el programa, recomiendo prestarle mucha atención porque es una modalidad que va a estar creciendo en el mercado, muy conveniente para ustedes y para nosotros como cámara. Desde ya le agradezco infinitamente la deferencia al Banco Credit Coop porque no ha tenido ninguna obligación de hacerlo y lo ha ofrecido muy gentilmente y luego de estudiar y analizar los pormenores del sistema, creo que es algo muy ventajoso hoy, donde las finanzas y los cobros y todo eso ha tenido una modalidad completamente distinta y creo que va a ser de gran utilidad. Roberto, también destacar el trabajo en conjunto que hacen ustedes con el Banco Credit Coop todos los días del año, me animo a decir, hasta con la participación del banco en el encuentro ferretero. Efectivamente, sí. En todo el año nos tienen presentes para invitarnos como cámara para que se acerquen todos los ferreteros que quieran hacerlo con charlas muy interesantes de todo orden, fundamentalmente en el sistema financiero. Son charlas que no son despreciables, todo lo contrario, porque uno está habituado a los tornillos, al mostrador, pero no siempre se tiene la fluidez o el conocimiento de todo el manejo bancario y Credit Coop siempre tiene la deferencia de invitarnos a reuniones informativas donde tienen un especialista que evacúa todas las dudas y consultas y al mismo tiempo la sucursal que tenemos nuestra cuenta corriente. Basta con que el cliente diga, soy ferretero, va a tener seguramente un canal de información que le es específico y va a ser muy bien recibido. Para terminar, de todas formas, Roberto, el contacto con ustedes, con toda Cafamar, para el ferretero de toda la ciudad y la zona, disponible al pie del cañón, como siempre. Sí, señor, siempre disponible y agradezco especialmente a Credit Coop esta deferencia nuevamente. Gracias por invitarnos y gracias a Cafamar por la invitación de estar presente en esta feria que después de un tiempo determinado, después de pandemia, la verdad que es gustoso y estamos esperando y necesitando participar. El banco siempre busca la vinculación con las empresas, con las pymes, ya uno entra al banco de ustedes y ve allí en las pantallas a todos los comerciantes y ustedes también aquí, vienen en este caso a acercarse al ferretero. Sí, efectivamente. En realidad, nuestro banco, la característica es un banco cooperativo que tiene 277 filiales con 277 comisiones asociadas, integrada por socios, que son de diferentes tipos de actividades comerciales, tenemos hasta ferreteros también participando en comisiones asociadas. Pero lo más importante es la vinculación que tratamos de hacer con las entidades de carácter social y las pequeñas y medianas empresas de cada una de las localidades. Esa es la característica del banco. Es un banco que atiende en un 70% a las pymes locales y nacionales y esa es la característica. Le va bien a ellos, nos va bien a nosotros y por consiguiente tenemos que estar apoyando en todo este tipo de actividades. ¿Cómo ha sido el manejo desde el banco en todo el país y más que nada atendiendo un 70% de pymes el último tiempo que ha sido bastante complejo? Fue complejo porque desde el banco, como desde muchas pymes, se tuvieron que adaptar al proceso de pandemia. En los bancos vino un proceso de aceleración o de transformación en lo que se refiere a métodos de trabajar. A nosotros teníamos tecnología aplicada a eso, pero como somos un banco más de relaciones también tuvimos que ayornarnos y buscarla, poder comunicarnos con vía Zoom o teléfono o videollamadas para estar presente y verle la cara como estaban trabajando. Obviamente que las pymes también sufrieron su característica, muchas se ayornaron, algunos comercios se tuvieron que por los alquileres ir a la casa a trabajar, hicieron el tema de todo este sistema tecnológico de ventas que ayudaron a... y la gente estando en la casa compraba, compraba, así que hubo comercios que no pudieron soportar y hubo comercios que están trabajando y están trabajando bien. Pero obviamente, por suerte, hoy estamos en un proceso de cambio que bienvenido sea después de tanto tiempo de no saber la incertidumbre que iba a pasar. Está en el encuentro ferretero acompañando, por supuesto, al sector y también con novedades muy interesantes. Sí, estamos por firmar un convenio de coparticipación de ventas con tarjetas de crédito y débito. Nosotros tenemos un sistema propio que compite con muchas marcas de Postnet o los aparatos virtuales que se llama Cipago y estamos haciendo un convenio para todos los comercios ferreteros que quieran adherirse a una parte de esa coparticipación de comisión. Nosotros la cedemos a la Cámara para que pueda seguir apoyando este tipo de eventos y obviamente fortificar al rubro. Víctor, te agradecemos por estar presente, antes que nada con el banco. Y bueno, gracias también a vos por esta charla. Gracias a ustedes, yo siempre los miro, es muy interesante desde cómo enseñar a trabajar la herramienta. Estuvimos hablando de que uno es amateur en esto, pero es interesante verlos y escucharlos semanalmente.